Acá estuvieron ellos hoy Escandinavia, llegaron los Reyes, mirá ¡Llegaron los Reyes! Pero no hay la señora que son más niñas Ah, y Daniela Porque después termina Navidad y se acaba todo esto Todos se esquivan, viste ¿Vos no mirás esto de video? No, lo subo a Youtube Después me da pena cuando pasa todo esto y no queda nada, ni un arbolito